Sí, mirá la Cluster Boyer, al límite. ¿Se acuerdan que todos estaban enamorados de Mauro? Sí. ¿Y a qué actuaba Jambín Stewart? Jambín Stewart. Este es en Tigre, ¿no? Sí, en Tigre se grababa, Costa Esperanza. Un verano 98 que duró 10 años, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si 10, pero 3 por lo menos. Me encantaba, me encantaba. Verano 98. Bueno, ahí. Máme la vainilla. Ya no podés hablar más, Javi.